El primer momento que nos enteramos de todo esto, que tuvimos conocimiento de que habían logrado campeonar, ser los primeros, bueno, a partir de ese instante creció en nosotros el deseo de estar juntos y de recibirlos y de entregarles un presente que les va a acompañar seguramente las instancias próximas que van a venir y a las cuales ya le estamos anticipadamente augurando el mejor de los éxitos, el mejor de los triunfos, ¿no? Son cosas que hablan de la calidad de educación que tenemos en nuestro departamento. Eso es realmente para nosotros algo gratificante, realmente también como departamento sí debemos de estar todos orgullosos de esto, de que quienes llevan adelante eso que muchos lo han tomado como apostolado y lo toman como apostolado, que es encauzar a la juventud, encauzar a la niñez hacia un mañana mejor, con buenos basamentos, con buenos fundamentos como se obtienen a través de la aplicación de lo que es la educación. Bueno, es realmente para nosotros muy lindo y muy, repito, muy reconfortante estar hoy agasajándolos, recibiéndolos en la sede de este Ejecutivo Departamental de la Intendencia, que quizás algunos lo hayan conocido hoy. Es muy probable que algunos hayan ingresado hoy. Más allá de cuando vino la más linda del mundo, la Copa para nosotros sudamericana, se acuerdan que estuvo acá, la Copa que ganamos, la Copa América, le abrimos las puertas a todo el mundo para que conociera, no solamente la Copa, sino que conociera esta sede de gobierno apartamental. Bueno, esto lo estamos haciendo con algunos de ustedes, seguramente y fundamentalmente quizás del interior de nuestro departamento. Qué importante ver estas caídas tan chiquitas y que ya estén logrando llegar a lugares tan altos. Y también, qué orgullo de la escuela técnica que tenemos acá en Paisantil. Realmente a todos, a todos, felicitaciones, porque sabemos que esto lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo, lleva tiempo y lleva dedicación. Y a veces cuando la gente se cuestiona tanto que la juventud no hace las cosas o que la juventud está en otra, yo creo que lo que tenemos que mirar es la juventud que hace todas las cosas que están haciendo ustedes y que están demostrando no solo al departamento, sino a todo nuestro país y fuera del país que son capaces de hacer esto y mucho más. Creo que estamos encaminando a tener excelentes científicos, excelentes profesionales para un país que lo necesita. Así que nuestras felicitaciones. Y sí vamos a entregarle a los cinco primeros que van a salir a representarnos, que se van ahora del 28 al 30. ¿Y Pirassú? ¿Está bien? ¿De la Agraria de Quichón? Bueno, ¿dónde está yo? ¡Pues han ido, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!